Depende de los diputados, cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad o más allá ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior. Oye, ¿qué está pasando en Francia? ¿Qué va a pasar? A ver, lo que va a pasar es que va a hacer una moción de censura. Que Macron está buscando sustituto. Sí, pero el problema, desde el punto de vista económico, es que Francia tiene un problema serio. Tiene unos déficits disparados en un momento que se van a reeditar las reglas fiscales con un endeudamiento disparado y además con una prima de riesgo que crece ya por encima de aquellos países que tuvieron problemas cuando la crisis financiera del 2008 por encima de España y ya va dentro de unos días por encima de Grecia, si no ya. Con lo cual, pero el problema de Francia es que es un país demasiado intervenido, demasiado estatalista. Es la prueba palpable de que unas intervenciones excesivas al final acaban generando una bola de déficit público de endeudamiento que al final te pasa factura. Y yo creo que el problema de Francia ahora mismo es la incapacidad que tiene de gobernarse desde el punto de vista económico. Almudena. Bueno, pues lo que va a pasar, parece que está claro, es que va a caer atacado por todos los lados, izquierda y derecha, de los que ayudó además con argumentos contrarios. Y bueno, lo que preocupa es hacia dónde van a mirar las opciones y probablemente puede venir de la ultraderecha, con lo que también vamos de nuevo a una radicalización quizás de ciertos gobiernos en la Unión Europea, cosa que creo que no favorece y que ya estamos viendo que luego nos lleva a medidas muy extrañas. Yo creo que es preocupantísimo que la economía francesa esté con déficits públicos de verdad de más de un 6% cuando además tienen que cumplir menos de la mitad y tiene una prima de riesgo a día de hoy de 100 puntos básicos que ya excede en 25 puntos básicos. La nuestra, a mí me parece espectacular, o sea, ver una prima de riesgo como la griega, claro, Grecia cayó y cayendo, estuvo, temblaron todos los cimientos de la Unión Europea. Si Francia pegase un traspiés, evidentemente, bueno, yo me atrevo a decir que podrían ser consecuencias absolutamente incalculables, es decir, la división del euro como moneda o el planteamiento de déficit de verdad, de que Francia se convierta de verdad en un populismo fiscal y entonces se convierta de verdad en una exacción fiscal continua para intentar compensar una locura de gasto. Pero es que eso es muy complicado, muy complicado. Vamos a ver, el problema que tiene Francia en este momento es que ha tenido una política social excesivamente generosa. O sea, ha habido un apoyo a todos los colectivos y tal, de tal envergadura, que ahora mismo cualquier tipo de recorte social, cualquier tipo de ajuste mínimo genera una contestación social importante de la ultraderecha y de la ultraizquierda, con lo cual se vuelve un país ingobernable. Pero nos debemos poner los deberes nosotros también. Lo que pasa en Francia pasa al cabo de unos años aquí en España. Bueno, quizá lo que está pasando es que en la moción de censura, quien va a ganar en esto, o sea, quien va a hacer ver que esto no es posible ni es viable, es Le Pen, es la extrema derecha francesa. Ahora, que queramos o no, después de que reina el caos y de repente el francés se encuentra que su duda pública tiene mucho menos predicamento en los mercados de capitales, que puede haber de verdad un descarreglamiento, que de verdad en un momento dado pueda haber una ola espectacular y que el Banco Europeo no sepa qué hacer. Ante eso, lo que es real es que los ciudadanos dicen, oye, a ver si de repente mi pensión se va a convertir en la mitad debido a un descarreglamento del sistema. A mí eso es lo que nos tenemos que mirar. Es decir, como espejo, no en el Macron político y diplomático, no, no, yo me miro en la lógica coherente de lo que son los números. Nosotros no podemos seguir con el sistema que tenemos. Es decir, el sistema que tenemos no tiene continuidad financiera y lo que hay que intentar entender es que esa continuidad financiera proviene de bajar el gasto e incrementar el ingreso. Y ese ingreso no incrementarlo con subida de tipos impositivos ni bajando deducciones como aquí en España estamos intentando hacer. Para el ahorro privado. Bueno, no, sobre el tema, lo que está claro es que venga quien venga, algún tipo de ajuste hay que darlo. Y cualquiera de los tipos de ajuste genera costes electorales significativos. Por lo tanto, a partir de ahí, hay dos opciones. O aplicas una política sensata, ortodoxa, de ajuste presupuestario, con lo cual vas a perder elecciones sistemáticamente, o sigues hacia adelante, patada a seguir, como se dice en el rubi, endeudándote, creando de FIDI adicionales, hasta que esto explote. Y si explota, como tú bien has dicho, Francia, explota la Unión Europea. Pero Juanjo, eso no es tan claro. O sea, yo creo que al final, si algo estamos viendo en Italia, es que en Italia, con un partido de extrema derecha, un ajuste de gastos, unas políticas fiscales mucho más expansivas en lo que significa bajar tipos impositivos, están controlando en mucha mayor medida su déficit público. Y no son los que aparecen en la prensa internacional diciendo que la primera riego está subiendo. Con eso no digo que Meloni lo está haciendo bien. Digo que financieramente, yo sin entrar en cuestión absolutamente política, eso a mí por lo menos me importa los pimientos, lo que sí que está claro es que hay políticas fiscales adecuadas y políticas fiscales que no lo son. Aquí tenemos un sistema de pensiones público que es un caos. Tenemos un muface que decías antes, que evidentemente va a dejar de dar cobertura a los funcionarios. Y sin embargo aquí lo que pensamos es cómo decrementar nuestro ahorro privado. Que es absurdo. O sea, bajar de 8.000 a 1.500 euros la deducción fiscal y ahora poco menos que querer quitarla cuando aporta los planes de pensiones privados, es absurdo. Y eso es lo que te hablo. Yo no te hablo de grandes cifras, de que los chalecos amarillos puedan salir a la calle a romper las calles. Que eso va a existir de todas maneras. Sí es que eso va a existir de todas maneras. Lo importante es que hay que tomar decisiones financieras, no decisiones políticas. Pero falta valentía política por el coste a corto plazo que supone para el político de turno. El problema ahora en Europa es que tenemos políticos gallinacios, de vuelos cortos, que van a las elecciones y tal. No tenemos estadistas que miren a largo plazo con planes estratégicos, salvaguardando lo que es el futuro del país, no la poltrona de cada uno de ellos en el momento presente. Totalmente no, si es que el ciclo político va en contra de la visión a largo plazo. Pero iba a decir eso, que lo que se está aplicando en Italia difícilmente podría sostenerse en Francia con una sociedad acostumbrada, como está acostumbrada, y movilizada, como se moviliza, que te las montan, que ríete tú aquí cualquier intento de huelga, y nadie se va a jugar esa tensión global. O sea, que me parece muy poco probable. Oye, me voy a ir con el tema de Mufase, pero antes, hoy en El Economista cuentan en portada que Moncloa, y ya empiezo aquí a palpitar, estudia bajar deducciones a matrimonios y planes de pensiones. ¿Qué nos va a quedar? A ver si es que ese es, de nuevo, volvemos al populismo fiscal. A los planes de pensiones ya es ridículo. Si ya no dan nada. Se ha presentado un plan de recortes fiscales. Entonces, lo que están intentando es rebañar por donde pueden, a ver dónde pueden sacar unos milloncejos de euros de recaudación a efectos de cumplir con los objetivos. Pero lo que falta en este país, desde hace muchos años, y lo venimos diciendo también en esta emisora, es una reforma integral del sistema tributario español. Y hay documentos donde la última comisión del año 2021-2022 puso encima de la mesa temas tan importantes como una revisión integral de sociedades, de la imposición patrimonial, de la imposición medioambiental, etc. Pónganse ustedes a trabajar y hagan una reforma integral del sistema que permita, con un reparto equitativo de las cargas fiscales, una obtención de recursos suficientes para hacer frente a las políticas, pero como tú decías, con una visión de eficacia, eficiencia y recorte del gasto público. Carlos, aquí sí me permitís, porque además aquí me toca un poco barrón para el tema Ejecon, especialmente, porque uno de los argumentos es que estos incentivos se dan a parejas donde uno de los cónyuges trabaja, el otro no, tienen ingresos bajos, y además, ¿quién suele ser el cónyuge que no trabaja? La mujer. Se supone que se dice que esta medida es que desincentiva la incorporación al mercado laboral. Yo lo que creo es que algo así todavía precarizará más la situación de muchas mujeres, su debilidad económica y, por tanto, su falta de autonomía y de poder tener una vida independiente. Si es que lo que queremos precisamente es eso, es que lo que queremos ser es independientes. O sea, el gobierno está para dar las reglas de juego, no para generar el juego. Y déjame que diga una última cosa, y es, ¿cómo puede ser que aquí estemos continuamente hablando de subida de tipos impositivos, de mayor presión fiscal, cuando al otro lado que hoy decías que Estados Unidos va a crecer mucho más que Europa y mucho más que el planteamiento europeo, ¿cómo puede ser que aquí estemos continuamente intentando incrementar impuestos y el impuesto a sociedades en Estados Unidos se va a bajar al 15% con el señor Trump que cae mal a todos pero que tiene una política fiscal coherente? ¡Gracias! ¡Gracias!